querés ganar millones de monedas en fifa 20 con nuestro canal de tradeo sumate a fifa fantastic pack 20 link en la descripción food 20 10% de descuento bienvenidos amigos de fipastars.com un nuevo vídeo en el canal y el día vamos a estar hablando de los estadios en fifa 20 les voy a estar montando el listado final de estadios esto ya es el menú del juego es la elección la selección de los estadios en fifa 20 ahí vamos a ver pasar los nuevos estadios de la bundes ligas y demás estadios que hay en el juego vamos a tener 119 estadios en total 119 estadios en total 90 reales o sea 90 estadios que son de equipos que están dentro del juego y los 29 genéricos de siempre que tenemos edición tras edición creo que puede llegar el momento de que necesitamos algún que otro estadio genérico más parecidos a lo que son los estadios de barcelona o de bayern munich aunque quizás en el bayern munich hay un par de estadios que son bastante parecidos que lo podemos elegir en lo que es la personalización de equipos meterle el equipo que viene con el estadio olympic que creo que no le queda muy bien al bayern puede ir a otro estadio hay otros estadios quizás más parecidos a lo que pone con el bayern munich pero quizás no tan parecidos con el barcelona el libertador que le ponen a barcelona queda bastante feo a veces cuando juegan el barcelona y no es lo ideal creo que necesita un poco más de estadios genéricos el juego pero bueno no vamos a estar quejando con 119 estadios que tiene esta edición de fifa 20 recuerden se pierden los estadios de bayern munich se pierde el estadio de la juventus exclusivos totalmente de 2020 y se pierde el estadio de river play que también puede ser exclusivo de pez 2020 pero se pierden tres estadios y que se gana que suma fifa 20 en este juego suma tres estadios de bundesliga 1 y 2 algunos están en primera uno va a estar en segunda 3 estadios de la liga los tres ascendidos del año pasado van a estar ahora para fifa 20 estamos hablando de vallecas vamos hablando del estadio del huesca el estadio del baleadolid un estadio primer league solamente lamentablemente uno de los tres equipos que subieron uno solamente no tenía estadio que es el united el cual va a tener el broma line ahora han estado viendo acá cuando estamos pasando los estadios un estadio de la league one que es el estadio del león y se sumó el año pasado a través de la copa del mundo femenina ahora lo tenemos directamente de principio para fifa 20 un estadio de champions el de la final el ataturk un estadio hermoso del que se juega la final de champions este año y fue la final de champions del milagro de estambul en el cual se llevó la champions el liverpool y vamos a tener un estadio nuevo que no lo esperaba nadie un estadio nuevo de la mayor league soccer red bull stadium el estadio del new york red bulls se suma a este fifa 20 así que vamos a tener todos los estadios nuevos más lo que teníamos antes menos los tres que le dije bayern munich juventus y river play en el listado que estamos viendo solamente se van a mostrar 90 estadios falta el resto la mayoría genéricos y algún que otro como en falta el de spartan y ya empezamos a ver los estadios que son los nuevos en fifa 20 algunas capturas que logramos de distintos vídeos vídeos dedicó lo que se mostró en la games con una dicha moviendo el ataturk la verdad que hermoso igual hay algo de los detalles de los estadios creo que podría estar mucho mejor podría estar mejor detallado algunos algunos materiales dentro del estadio creo que en eso pesa hace un trabajo mucho mejor visualmente se ve mejor pero creo que visualmente el pez está un poquito más evolucionado y fifa todavía no llegó a esa evolución gráfica que creo yo que al día de hoy tendría que tener pero bueno hay mucho ambiente muchas cosas creo que si le suman bastante gráfico eso podría llevar a que quizás la consola no lo puede aguantar no no lo pueden optimizar bien ahí estamos viendo el wk arena del habsburgo uno de los estadios de la bundesliga hay mucho ambiente dentro de fifa hay muchas cosas puede ser que quizás aumentando lo no pueda bancar bien la consola no 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 se puede optimizar de la manera correcta vaya arena el estadio que vuelve después estar en fifa 08 fijo a 09 vuelve a fifa 20 el estadio del bayern leverkusen es otro estadio que se suma de la bundesliga hermoso estadio bay arena que se tuvo la remodelación eso antes todo arriba no lo tenía esa remodelación se hizo para el mundial si no me equivoco para el mundial del 2006 pasamos al estadio de la premier league el único estadio que suma la premier league es el programa line el estadio del chifre united es el equipo que sumó el segundo ascenso subió el norwich subió mal norwich subió el chifre united y después en el periodo subió el aston villa norwich y hasta me la tenían estadio así que solamente va a sumar estadio esta vez el chifre united con el programa en lengua los estadios según alguien hay una disputa y uno de los estadios más el estadio más antiguo de fútbol del mundo pero algunos dicen no que es otro que esto bueno tómenlo quédense como que sería lo más antiguo del mundo el programa en uno de los estadios que puede tener más de un dolor de cabeza al jugar más de uno quizás no juega en el san ciro porque tiene unos problemas con las con las sombras este va a ser otro con ese marcador en el medio de la cancha el converse bank arena puede tener más de un problemita a la hora de jugar con el tema de las sombras puede ser bastante molesto pero el estadio es hermoso el estadio del frankfurt en el interés frankfurt de la bundesliga otro de los estadios que se suman es el estadio del real valiolid club de fútbol el josé zorrilla este es uno de los clubes que ascendieron el año pasado y que sigue en primera y hoy lo vamos a tener en fifa 20 hd y arruina el estadio del hannover 96 es uno de los estadios de la bundesliga otro de los tantos estadios de la bundesliga que se suman en este fifa 20 estadio muy lindo uno de los más lindos dentro de fifa 20 que se suman en esta nueva edición recuerden tres estadios 13 estadios de bundesliga 3 de la liga uno de premier league uno de league one uno de champions y el mayor league soccer uno de la mayor league soccer tenemos el alcoraz el estadio del huesca ahora en segunda división el estadio de huesca se sumó en este fifa 20 ya que el huesca fue uno de los ascendidos el año pasado a la primera división de españa red bull arena el estadio del lipstick de la bundesliga uno de los estadios que también se suma a fifa 20 que también se mostró dentro de twitter con uno de los tifos más lindos y pintorescos nuevos que se vieron dentro del juego el lipstick va a tener su estadio en fifa 20 estadio de nuremberg un estadio muy lindo no vamos a tener muchas muchas sombras al jugar eso está bueno el max morlock estadio a veces las sombras y últimamente esos estadios que cubren mitad sombra y mitad iluminación cuando hace ese cambio de la sombra de iluminación a veces es un efecto muy raro que te come los ojos pero mal mercedes-benz arena al estadio del stuttgart el estadio que va a estar en las dos bundesliga el stuttgart descendió el año pasado al perder los play-offs con el union berlín lo vamos a tener ahora en la segunda división con muchas feis nuevas mércoles spiel arena el estadio del dusseldorf de la primera división de la bundesliga la primera división de alemania mercur spiel arena lo vamos a tener en fifa 20 uno de los estadios que se suman en esta edición esa vista medio aérea y pasamos al estadio del main 05 el opel arena muy lindo estadio y los estadios en todo lo que es la bundesliga estadios que se suman y después les voy a dar un poquito de lo que es pasa con los estados de raza independiente que todo el mundo está hablando en un ratito voy a hablar al respecto de eso el estadio del hoffenheim otro estadio hermoso de la bundesliga mucha red hay mucha red en la parte visitante ponen los de la bundesliga por la duda que tienen algo un estadio que se suma también en este fifa 20 el estadio de hoffenheim uno de los tantos estadios que se suman a la bundesliga tenemos acá el estadio del red bull arena el tercer estadio del new york red bulls de la mayor league soccer se suma un estadio más a la mayor league soccer ya tenemos unos cuantos de la mayor league soccer muchos escaneos y ahí vemos el tifo de fondo de titi henry el red bull arena le va a hacer honor a titi y su último paso por el red bull arena green energy stadium el estadio del colonia del con un estadio hermoso muy pero muy bonito el estadio del colonia va a estar en este fifa 20 uno de los estadios más bonitos para mí que sumaron en esta edición vamos a tener el vallecas vamos a ver cómo hace esa parte de fondo todavía no hay imágenes de fifa 20 no pudimos ver pero estadio vallecas es otro de lo que suman que ascendieron el año pasado y descendieron y hoy lo vamos a tener en la segunda visión de españa el volkswagen arena el estadio del wolfsburgo otro de los extraños de la bundesliga que se suman en este fifa 20 y tenemos una red gigante de fondo y se va a notar mucho mejor el tema ambiente las banderas eso va a estar muy bien logrado dentro de este fifa cosa que en el anterior había bandera en todos lados ahora no vamos a tener banderas siempre atrás del arco y ahora pasamos al estadio del guard del bremen el western stadium el otro estadio hermoso de la bundesliga que suma a fifa 20 y para cerrar les voy a estar hablando un poquito de lo que pasa con los estadios de racing independiente no supuestamente el de racing que sería uno de los que habían confirmado en su momento no va a salir con la edición con ya como viene el juego y tampoco el independiente se está hablando a futuro así que esperen noticias a futuro seguramente yo creo que en breve no sé si en una o quizás ya a partir de fifa 21 vamos a volver a tener estadios sudamericanos dentro de fifa señores no se olviden suscribirse al canal activar la campanita de dejar su like compartir con sus amigos y nos estamos viendo en un próximo vídeo acá en estas puntocom donde no hay mentiras señores todo lo que te quiere saber de fifa lo vas a tener acá chao